Ante las estrictas medidas impuestas por la administración distrital, en Noticias Capital consultamos cómo afectarán al deporte bogotano, pues eventos como el torneo de Lolaya que iniciaba este fin de semana fueron aplazados. Nuestro compañero Manuel Ricaurte nos amplía. Por la cuarentena decretada por el gobierno distrital que inició hoy, ningún deportista podrá practicar en los escenarios y calles de la ciudad. Regresarán los entrenamientos en casa. Como lo dijo la alcaldesa, todos entramos en cuarentena estricta, esto implica también que los deportistas de alto rendimiento o profesionales también lo van a hacer, es decir, de hoy hasta el próximo martes. Además, varios eventos deportivos que están en curso, como la Copa Femenina Nottingham, o que iban a arrancar el fin de semana, fueron aplazados. Diferentes torneos que teníamos, como el torneo de Lolaya, ya hemos hablado para que si es una insignia en Bogotá, se va a aplazar, empezaba justamente este fin de semana. Y reiteramos todo el sistema distrital de parques, canchas y escenarios, va a estar cerrado desde hoy hasta el próximo martes, teniendo en cuenta que en la localidad donde hay cuarentena ya se encuentra cerrado. Millonarios deberá buscar escenario fuera de Bogotá para el inicio de la liga contra Envigado, ya que el Estadio El Campín, al estar ubicado en la localidad de Teusaquillo, que entra en cuarentena a partir del 12 de enero, no será prestado por el IDRD. Además, el estadio de techo está en mantenimiento. Aprovechamos para que todos los ciudadanos, la comunidad entienda que son momentos difíciles, nos vamos adaptando a la situación y es lo que nos exige el momento. Recuerde que actividades tradicionales como la ciclovía, recreovía y el ascenso por el sendero a Monserrate quedan canceladas. Y el sistema distrital de parques y canchas también estará cerrado, medida que finalizará el martes a partir de las cuatro de la mañana. Gracias. Gracias.